Ya le adelantaba el día de ayer que el hoy gerente de la ciudad de Puebla y suplente de Eduardo Rivera, Adán Domínguez, se hará cargo de la presidencia municipal de Puebla de forma suplente. Adán Domínguez, en la boleta en la cual se le eligió a Eduardo Rivera en las elecciones del 21, iba como suplente de Eduardo Rivera. Cuando usted va a votar para presidente municipal, aparece el nombre titular y su suplente. En este caso, Adán Domínguez es el suplente de Eduardo Rivera, tenía el cargo público de gerente de la ciudad, ahora se convierte en el presidente municipal suplente y se tendrá que buscar un cargo, que digo, tampoco es muy relevante, el de gerente de la ciudad de Puebla. Estamos analizando quién pudiera ser la persona idónea para atender esta responsabilidad del mismo equipo del gobierno. Será una persona que tenga también la experiencia del propio gobierno. Bueno, el perfil de la gerencia es una persona que conozca también la administración, que ayude a ir también preparando el cierre de la administración. El tercer año de gobierno, que es este 2024, en donde tenemos proyectos también importantes. Gracias.